Y como ven, algo bonito está pasando aquí en Aventura. Miran a quién me encontré. Hola, hola. Vénganse, vénganse para acá. Estamos pues realmente haciéndonos sentir, haciéndonos escuchar nuestra voz. Hoy es un triple sí para Venezuela. Aquí estamos pues haciéndonos sentir nuestro voto. Vénganse con su familia, vénganse todos el día de hoy. Está empezando la mañana y esto está repleto de gente. Es facilito, así que no te compliques. Vente, vamos a pasar un día juntos acá los venezolanos, haciéndonos sentir con el sí. Sí, 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 sí se puede. Vénganse. Tan bello. Gracias, mi amor.